Hace un tema tuyo Pasai bien, pasai bien Pasai bien, pasai bien Voy a volver a la victoria propia Pues es... Es... Lapido América Pasai bien, pasai bien Soy� nossas rindis americanas Un balcón de oyster Origins de Brasil e Caracas Se lo que yo ahora, me voy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!